Hola que tal mi gente, como están? El día de hoy estoy aquí en Petatán, disculpen la cara que traigo pero es que el sol me está dando directo pero quiero que vean que estoy en Petatán, Michoacán. El día de hoy no vamos a poner un límite de gasto para comer pero si vamos a ver cuánto comenzamos a gastar en una muy buena comida aquí en Petatán, Michoacán. Así que acompáñenme a esta nueva aventura. Pues vamos a empezar nuestro recorrido así rápido fue algo improvisado pero vamos a empezar a comer aquí en Petatán, Michoacán. Primero puestecito que vamos a llegar es este, a ver qué tenemos de comida aquí, a ver vamos presumiendo, miren, tostaditas de camarón, ceviche de camarón, este es el que me gusta este es el que me gusta, que es el aguachile, ah miren nada más, el aguachile, miren qué sabrosura de aguachile ahorita vamos a echar una tostadita, qué precio tienen las tostadas? 20 pesos, deme dos tostadas por favor, sale o miren, este de qué, deme una de esta, de qué es? Ceviche natural. Deme una de ceviche natural y una de aguachile hueva. Miren, también hay huevita aquí y marlin, pero como estamos en Chapala pues sabemos que el marlin no se da aquí, así que vamos a comer lo local que es esto, miren, una tostadita de ceviche. Pues miren amigos qué más padre puedes tener aquí que comerte unas tostaditas como estas aquí en Petatán, Michoacán, solamente 40 pesos, claro, no es el reto hoy de los 100 pesos, aclaro, no es el reto porque obviamente pues estamos comiendo aguachile y una rica tostada de ceviche, pero qué vamos a hacer? Pues no es lo mismo comerlas solitas que acompañadas, así que vamos a irnos a este lado por una bebida muy chida que me gusta comprar cada vez que vengo, miren mi gente, con esta vista que tenemos les presumo el famoso vampirito, miren, esto es lo que vamos a comer, fueron 75 pesos de este, obviamente es un vampirito de al litro y dos tostadas, 20 pesos cada una, hasta ahorita esto es lo que llevamos gastado y vamos a ver en un momento más que nos vamos a ejecutar o que nos vamos a comer, salen mi gente, vamos a darle. Pues resulta que aquí en Petatán me encontré al encargado del orden, que después de que me equivoqué dos veces, ahorita ya me salió bien y miren nada más lo que están comiendo aquí bien sabroso, unos camaroncitos, aunque estamos aquí en Petatán, miren nada más qué rico. Y aquí pues tenemos a Manuel, el que hace todo aquí por este municipio y por este y por esta localidad y pues andando aquí en Petatán no pueden faltar los charalitos, miren nada más estos, qué precio tienen estas? 30 pesos y los ven de arregladitos ya? A ver me da unos por favor, miren estos son los charales más famosos de aquí de toda la región, que son los de Petatán, miren son estos meritos, miren solamente con 30 pesos nos vamos a llevar estos charalitos sabrosos ya preparados, muchas gracias, así que pues vamos a comérnoslos, pues mi gente seguimos aquí todavía en Petatán, tenemos que llevarnos un platito de fruta para terminar con broche de oro esta comida, así que vamos a llevarnos ahorita un surtidito de no sé a lo mejor pepino, tuna o a ver qué le ponemos, miren nos vamos a llevar unos pepinos y unas tunas, 15 pesos miren nada más esta bolsita de fruta y esto es con lo que vamos a cerrar nuestro día, pues mi gente esto fue lo que pudimos gastar el día de hoy en comida y espero que hayan disfrutado este recorrido y hayan visto unas escenas diferentes a lo que están acostumbrados de ver, esperemos que estén pronto por aquí porque entre noviembre y diciembre se vienen los pelícanos borregones, así que estén pendientes a un nuevo video, nos vemos muy pronto mi gente. Chau!